Esta, si suman heridos en el 11, ayúdenme, 160. Más detenidos, 967. ¿Cuántos son? ¿Lo tienen? Sí, pero ahí estábamos bien, si no me lo van a cambiar. Y muertos, más muertos, queridos y detenidos. Aquí estamos nosotros, hasta septiembre, 224. Detenidos, 269. Heridos, 53. Sumen detenidos y heridos, son más que los muertos. ¿Qué pasaba aquí? Los remataban.